de la Administratura del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. Ciudadano Ergil Manuel Barrios Bravo. Adelante, tiene tres minutos para explicar su idoneidad a este cargo. Gracias. Buenas tardes, buenas noches, Presidenta, diputados. Me acabo de dar cuenta afuera que soy uno de los más jóvenes postulándome a este cargo y creo que la juventud de hoy en día viene empujando fuerte. Lo que a lo mejor no tengo en edad lo compenso en experiencia. Empecé desde muy joven en el tema del derecho. Me incorporé a la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República, en diferentes mesas de investigación criminal y posteriormente en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. En dichos lugares he adquirido la experiencia suficiente para incorporarme en litigios desde el aspecto de protección a los actos de autoridad. Creo que tengo la experiencia y la capacidad para decirles que hemos incorporado o he participado en la incorporación de criterios que han servido en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para evitar que sus actos se caduquen con tanta facilidad. En el aspecto local, actualmente soy director de Protección al Ambiente en el Gobierno del Estado, en el cual, gracias a mi formación en Derechos Humanos, he incorporado criterios importantes de tribunales internacionales en materia de protección al ambiente. Puedo jactarme de decir que he sido el primer director en que ha apoyado y ha fiscalizado el tema de los sitios de disposición final, ordenando medidas correctivas, ordenando criterios como el de el precautorio, incluidos en convenciones internacionales como la Convención de Río de Janeiro. En los temas de plásticos, de las prohibiciones en el actual gobierno, hemos incorporado criterios internacionales como elaboración de pruebas a cargo de los estados, en el caso de duda, de duda probable. Estos criterios son criterios internacionales vinculantes o orientadores para los estados, que muchas veces son ajenos para los tribunales locales y que piensan que la justicia o el orden internacional no va a alcanzar. Al final son vinculantes o orientadores para el país y para todas las autoridades que forman parte del Estado. La justicia mundial es una justicia que va a alcanzar al Estado y va a alcanzar al país. Es actuar local, pero pensar global. La juventud de hoy trae la experiencia, la práctica y la importancia para romper este paradigma de estudio y de análisis y cuenta de casos únicamente pensando en criterios locales. Creo que tengo la experiencia, mi currículum lo tienen, mi experiencia profesional, el tema de los estudios están más que dichos, pero creo que puedo ser el que ocupa esta magistratura por mi formación específica en derechos humanos. Creo que al tribunal están glosados constitucionalistas y fiscalistas, pero al tribunal le hace falta la perspectiva de juzgar con derechos humanos. Gracias. Muchas gracias, diputados. ¿Alguien desea hacer alguna observación? Me gustó algo que acaba de comentar, actuar local, pero pensar global. Sin duda, yo creo que hoy hay muchos temas que podemos, que ya han sido experimentados también en otros lugares, que podemos de pronto tomar alguna idea de otros estados para que tengamos también nosotros, pues desde luego un mejor tribunal, en este caso que estamos opinando. ¿Qué haría usted para mejorar el rendimiento, para mejorar los resultados del mismo tribunal? Muchas veces las resoluciones de los tribunales son buenas resoluciones. El detalle es que cuando llegan a la gente de a pie, son resoluciones de 70, 80 hojas. Son resoluciones incomprensibles. A veces le tocan a las personas que ganaron leer una resolución y pareciera que están escondiendo la verdad y la justicia, cuando la verdad no necesita adornos, la justicia no necesita que se adorren, necesita diluirse de una manera que la gente de a pie la entienda, porque esa es una verdadera tutela judicial efectiva. Los tribunales internacionales la reconocen, la exigen como un derecho humano y piden que los tribunales nacionales y locales a su vez hagan lo mismo. El hecho de que se dicte una resolución de esas resoluciones tradicionales que se acostumbraban hace mucho tiempo, de 100, 200 hojas, en donde no sabía uno dónde empezaba, si estaba ganando o estaba perdiendo, y al final se limitaban a decir que la justicia en aquel entonces federal o administrativa te daba la razón, pero no sabías ni por qué. Entonces creo que esa mejora que el tribunal necesita es justamente hacer esas resoluciones a un modo de comprensión fácil y accesible para los justiciables o los administrados. Muchas gracias. Diputado Edgar Gasca tiene el uso de los… Bienvenido licenciado, la verdad es que me llama mucho la atención que su especialización, o bueno, donde se ha estado desarrollando en los últimos años, tiene que ver con el tema ecológico, y que en este momento usted esté participando para la magistratura del Tribunal de Justicia Administrativa. Me llama mucho la atención y quisiera yo repetir parte de sus palabras que dice que la gente de a pie necesita entender la justicia. ¿Qué es lo que usted considera que le hace falta al Tribunal de Justicia Administrativa para que precisamente esa gente de a pie lo adopte como suyo? Si bien estamos conscientes de que eso es de nueva creación, relativamente unos cuatro años, pero ¿qué es lo que usted considera que hoy es por lo que la sociedad no lo ha terminado de adoptar al propio Tribunal? Creo que el trabajo que está efectuando el Tribunal actualmente es bueno. Sin embargo, como le decía, insisto, creo que al Tribunal le hace falta esa perspectiva de suavizar sus propias resoluciones, o sea, de hacerlas más comprensibles, de hacerlas sin ser tan engorrosas, con esa perspectiva de a quién van dirigidas, porque muchas veces ante el Tribunal recurren los ciudadanos que no están conformes con las resoluciones o con un trámite encauzado por una autoridad, pero muchas veces salen con la resolución a favor y no saben ni por qué ganaron. Entonces, la gente termina por desilusionarse, desilusionarse, a diferencia, por ejemplo, de los tribunales federales, en donde las resoluciones son de, sí pueden ser resoluciones completas, pero siempre existen párrafos o versiones específicas que pueden alcanzar a llegar a ese tipo de personas. Y por último, ¿a qué se refiere usted con que se necesita un tribunal con mayor perspectiva de derechos humanos? Los derechos humanos no son una moda. Los derechos humanos son algo que se encuentra en todos lados, en todas las materias, con gran importancia, con gran envergadura. Usted mencionaba hace un rato el tema ambiental y podríamos pensar que a nivel local es un tema administrativo, pero esto es un tema de naturaleza internacional, golpeada por tribunales europeos, por tribunales africanos, por el tribunal interamericano. Son derechos de tercera generación y se está peleando por la judicialización, obviamente porque son cuestiones de naturaleza relevante, el lugar donde vamos a vivir, y muchas autoridades piensan que es un simple acto administrativo y que por tanto debería resumirse a ser un acto administrativo. Y lo pongo en ese contexto, aprovechando la coyuntura que usted menciona, pero así pueden haber muchos. Podemos hablar del tema del Sistema Nacional de Anticorrupción, por ejemplo, que es un sistema nuevo, es un sistema que está empezando, que está en pañales, que si bien pudiera decirle que el concepto de corrupción no está tan definido o que está en perfección, y son temas que van a crecer a nivel nacional, a nivel Estado, y que muchas veces el hecho de no conocer esas materias va dejando en franca desigualdad a la ciudadanía y generan esos caldos de cultivos en donde la corrupción y el oportunismo son malos para la sociedad en general. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Le agradecemos mucho su presencia a este Congreso y desde luego su participación a la convocatoria. Muchas gracias. Muchas gracias.